El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado a Paje que rectifique, ya que tiene la oportunidad de poner encima de la mesa 500 millones de euros de ayudas directas para la economía, la sanidad, la agricultura o el tercer sector. Así lo indicaba Núñez, adelantando que el Gobierno de Paje ha advertido que no aprobaría ninguna de las enmiendas presentadas por el Partido Popular de Castilla-La Mancha, algo que, según ha dicho, supone que Paje no quiere ayudas para autónomos, pymes u hostelería, no quiere UCI sin Valdepeñas, Manzanares o Tomelloso, ni carrera profesional sanitaria, ni más dinero, dice, para el tercer sector o la agricultura, ni apostar por la cultura, el deporte o la educación. El Partido Popular ha presentado enmiendas por valor de 238 millones de euros para autónomos, pymes, empresas o emprendedores para salvar a los negocios, evitando su cierre y su quiebra y el despido de sus trabajadores. Además, de enmiendas por valor de 165 millones de euros para la sanidad regional y apostar por las UCIs de Valdepeñas, Manzanares y Tomelloso. Además, ha reclamado a Paje que el nuevo hospital de Toledo esté listo para atender a pacientes COVID-19 o que se recupere la carrera profesional sanitaria. Las enmiendas populares también incluían un aumento de 10 millones de euros para el tercer sector, 48 millones de euros para inversiones en infraestructuras o 25 millones de euros para ayudas a la agricultura. De otro lado, ha señalado que es fundamental que los gobiernos de Sánchez y Paje tomen medidas con base científica, ya que ante un riesgo claro de una tercera ola del virus, es preocupante que los responsables políticos del país y de la región estén desaparecidos o de perfil en un momento en el que deben estar al frente de la situación, con un trabajo coordinado y apoyándose en los especialistas. Lo que no puede ser es que le digamos a la hostelería mañana cómo pueden trabajar el día 24 o el día 25. Lo que no puede ser es que el mismo día 24 se le diga a la hostelería si esa noche pueden trabajar o no. Lo que no puede ser es que se le diga a los comercios cómo pueden trabajar el día de Navidad. Miren, es fundamental que el gobierno de Paje y el gobierno de Sánchez comiencen ya mismo a tomar medidas con base científica, con rigor, coordinadas y pensando en la protección de la salud pública y en la viabilidad económica de nuestros negocios. Hay un riesgo claro de sufrir una tercera ola. Es tremendamente preocupante ver cómo los responsables políticos de nuestro país están desaparecidos o de perfil. Núñez ha aseverado que Sánchez y Paje tienen que dar seguridad y certidumbre, decir a los castellanomanchegos cómo afrontar la Navidad con protocolos y seguridad desde el punto de vista sanitario, pero también en un momento en el que la estabilidad económica empieza a ser una preocupación, como ya indica el CIS. El gobierno de Sánchez y el gobierno de Paje no se ponen de acuerdo. El gobierno de España habla de que Europa tiene que tomar medidas y no las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas reclaman al gobierno de España que tome medidas y no que lo haga Europa. Oiga, ¿y a qué se dedican Emiliano García Paje y Pedro Sánchez? Que tienen que dar seguridad y que tienen que dar certidumbre, que tienen que decirle a los castellanomanchegos cómo podemos afrontar la Navidad, cómo puede afectarnos el nuevo virus en nuestro territorio, cómo tenemos previsto los protocolos para combatir ese nuevo virus, cómo vamos a dar seguridad desde el punto de vista sanitario a nuestra población y cómo vamos a dar también estabilidad a la economía, que ya empieza a ser la preocupación más importante de los españoles, según ha dicho el propio CIS.